¡Suscríbete! Y ahora, nosotros estamos viendo cómo hay una ampliación de la desigualdad cuando se implantan unas medidas que son extremadamente controversiales. Eso es lo menos que podemos decir. Por ejemplo, hoy están presentando un paquete que simplemente disminuye, reduce las garantías que a lo largo de los últimos 50 años se le dieron a los trabajadores brasileños. Ellos aumentan el tiempo de la jornada de trabajo hasta 12 horas. Crean una predominancia de lo que fue acordado sobre lo legislado. Reducen la fuerza de la ley al garantizar las horas extras. Es decir, todos esos derechos laborales conquistados en la última década. Temer, Michel Temer, está vendiendo el patrimonio brasileño a precios de ganga, decía usted. Sí, porque después que nosotros, bueno, después que fui destituida del gobierno, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos corrieron y se precipitaron para eliminarle el control a Petrobras sobre el presal. El presal, tal vez, sea una de las mayores riquezas de Brasil. Es el petróleo que encontramos en la capa presal por debajo de la capa de agua. Y ese presal tiene un petróleo de alta calidad. Todas las grandes empresas internacionales que saben de petróleo, saben que es un buen petróleo. Es una disputa geopolítica. Brasil tenía y tiene el control tecnológico de esa producción de petróleo. Entonces, al privatizar el presal y eliminar el control de Petrobras sobre el 30% de la explotación de cualquier campo de petróleo, no significa que va a haber un impacto, una desnacionalización de la propiedad. Porque mientras mantengamos el modelo, el Estado Nacional tiene el control. Lo que le va a quitar a Petrobras, en realidad, es el conocimiento, el control del conocimiento de la cuenca donde se encuentra el petróleo. Y eso es un conocimiento estratégico, eso es un componente intangible de la riqueza, que es nuestra capacidad. Siempre nos dijeron que no teníamos las condiciones para explotar eso. No solamente tuvimos las condiciones, sino que tuvimos las condiciones tecnológicas y financieras. Entonces, es muy grave quitar a Petrobras sobre el control del 30%, porque ese 30% es un 30% que... Bueno, es el 30% sobre 20, en realidad sería un 12%, pero ese 30% significa controlar la operación, controlar el conocimiento de los datos, de los detalles. De saber dónde está la riqueza brasileña, que esa riqueza está entre 7.000 y 2.000 metros, debajo de la capa de agua. Fíjate, creo que ese golpe parlamentario tiene dos componentes. Un componente que es el principal, que es... Nosotros interrumpimos en el año 2003 el proceso de implantación del neoliberalismo en Brasil, que había sido implantado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso durante muchos años. Cuando nosotros interrumpimos ese proceso, interrumpimos la venta de las instituciones estatales, la desregularización del trabajo, interrumpimos la desregularización total de la economía. Y la reducción que había del Estado brasileño hacia un Estado mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Como dije, Unicline, cuando hay crisis, cuando hay momentos traumáticos, y la población está involucrada o preocupada con otros temas, se pueden tomar algunas medidas, que son medidas que no podrían tomarse en otras condiciones. Nosotros, durante cuatro veces, derrotamos la propuesta neoliberal en Brasil, y ellos se aprovecharon de esa crisis que hubo, que nosotros tratamos de evitar. Tratamos de evitar que sucediese en Brasil durante seis años, tratamos de evitar eso. Entonces, se unió una parte de la oligarquía empresarial, la oligarquía política brasileña con conservadora, y los medios de comunicación oligopólicos se unieron. Y se aprovecharon de ese momento para eliminarme del medio político. ¿Para qué? Para implantar las medidas neoliberales que ellos nunca lograron llevar a las urnas. Porque nosotros mantuvimos los tres bancos públicos, que son buenos bancos, grandes bancos, la Caja Económica Federal, el BDDS y el Banco de Brasil. Mantuvimos a Petrobras, Electrobras, mantuvimos toda la estructura de empresas estatales a lo largo de todo este tiempo. Al mismo tiempo, Brasil asumió, junto con otros países como Argentina, Uruguay y todos los países del continente, una posición de una política externa de no atropellar ningún país. Estoy hablando de la trayectoria tradicional de atropellamiento de Estados Unidos. Nosotros tuvimos una política multilateral, no nos vinculamos con ningún país específicamente. Sabemos que América Latina tiene un gran mercado regional, y afirmamos que Brasil solamente sería grande si América Latina completa fuese grande, si sus vecinos fuesen grandes. Entonces tuvimos una política externa dirigida hacia África. Y no es que nosotros no tuviésemos relaciones con el norte, tuvimos relaciones con ellos, pero tuvimos otras prioridades y creamos los MIG Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, al mismo tiempo, en este periodo, se formó el G20. ¿Quiénes estaban en el G20? Brasil y Argentina. Entonces, eso reafirmaba la importancia de América Latina en el escenario de política externa. Mucha gente molestó un golpe. Sí, los molestó. Fue tanto así que el día siguiente, después del golpe de Estado, hubo una intervención irracional de Estados Unidos por parte del gobierno golpista. Porque Mauricio Macri justamente dice que respaldó el proceso que le llaman impeachment contra usted. Es muy raro que él haya apoyado a ese juicio político. Sí, sí, me parece muy extraño. Porque él no está en las instituciones brasileñas, no participa en las instituciones brasileñas, no tiene un vínculo con ellas y él sería una política externa respaldar un golpe de Estado en otro país. Eso es una mala política externa. Que su vicepresidente, Michel Temer, cuando a usted la investigan en esos meses y él toma el poder, da un giro de 180 grados respecto a su visión política, a su visión económica y hace todo lo contrario. ¿Usted no vio venir que Michel Temer no era su aliado y no era su amigo, sino resultó ser justamente todo lo contrario? No, no es algo personal de Michel Temer contra mí. Michel Temer representa lo que antes decían en Brasil que era un centro democrático. Ese centro democrático progresivamente fue dando pasos hacia la derecha, volviéndose más conservador, fundamentalista y extremadamente conservador en el tema económico y sobre todo fundamentalista, muy conservador con respecto a los derechos sociales, individuales y colectivos. Michel Temer no tiene una política de sí, una política propia. Actualmente él respalda la política del PSDB. Hoy su grupo político está siendo desmantelado con las investigaciones de corrupción. Seis de sus ministros renunciaron por el tema de la corrupción. Incluso él está siendo investigado en ese tema. ¿Quién sustenta hoy? ¿El gobierno Temer? Quienes sustentan al gobierno de Temer y el que los que articularon el golpe. No fue solamente el grupo de Temer. El grupo de Temer fue, vamos a decirlo así, tuvieron el tema operacional. No, el PSDB, el PSDB, los que apoyaron el golpe fueron los del PSDB, porque nosotros en cuatro elecciones derrotamos al PSDB. Ellos perdieron cuando van a la elección, para el segundo mandato, ellos perdieron la elección. Y al día siguiente, después de perder las elecciones, empiezan a tejer la trama del juicio político. Ellos fueron los que tramaron el juicio político. Michel Temer, yo diría así, bueno, yo lo diría así, él pertenece a esa estructura. Él quechaba de ser un vicepresidente decorativo. Él fue un vicepresidente decorativo. Y él pasó de vicepresidente decorativo a presidente decorativo. Entonces la pregunta se la vuelvo a hacer. ¿Se arrepiente de haberlo elegido en su vida a Michel Temer? Olha, yo tengo que decirte que no fue la mejor elección. Es lo mínimo que puedo decir. Es lo menos que puedo decir. Bueno, arrepentirse no sería el verbo adecuado. Pero pienso que esta alianza que tuvo esta fuerza, que fue el PMDB de Temer, no hizo nada. Fue una elección incorrecta. Entonces hubo un error político. Es algo mucho peor que arrepentirse. Sobre todo de Datafolia, dan como favorito para las elecciones del 2008 a Ignacio Lula da Silva a Lula. Su reacción. Olha, y eso es mucho más significativo cuando recordamos que los medios de comunicación han estado todos los días tratando de desmontar la imagen, la trayectoria, las conquistas y el pasado del presidente Lula. Fíjese que todo ese grupo de noticias negativas que hubo, tratando al presidente Lula como un enemigo, no como un adversario político, no, sino como un enemigo al que hay que destruir. Incluso así, él es la persona que toda la población identifica como el mejor candidato que se puede tener. Entonces, nosotros estamos ahora en una encrocijada. El golpe en Brasil comenzó con un golpe parlamentario. Y ese golpe puede continuar. Puede volverse un golpe en el golpe. Algo que en Brasil ya probó, algo que ya probamos en Brasil. Si recuerda, en 1964 hubo un golpe militar y en 1968 el golpe militar tuvo otro golpe. Y ese golpe empeoró las cosas. Hubo un golpe después de ese golpe. Entonces pienso que hay dos momentos. Y Brasil solamente se recuperará si hay una elección directa para la presidencia. Porque solamente una elección directa podría crear un nuevo pacto para el país. El país está dividido. El país está completamente perplejo, impactado. Porque la cúpula del gobierno está involucrada en esos procesos de corrupción. Y al mismo tiempo hay una crisis institucional entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo que se confrontan constantemente. Ahora, ¿es posible que en el inicio del año que viene, y bueno, pienso que una de las hipótesis que el PSDB tiene es la hipótesis de que Temer va a ser destituido. Y si Temer es destituido en el año 2017, habrá una elección indirecta hecha por el Senado y por el Congreso. No, entonces ese sería otro golpe que pudiese ocurrir. Y también ellos querrían inviabilizar la campaña de Lula y la candidatura de Lula. Porque existe una ley que dice que si una persona es condenada en dos instancias, no puede participar en ninguna elección. Pienso que los planes maquiavélicos serían esos. Pero pienso que existe una fuerza en la sociedad brasileña para contraponerse a todas esas medidas que les eliminan los derechos, como eso que hicieron de congelar durante 20 años el gasto en salud y educación. Y que solamente las personas se puedan jubilar después de 40 años de trabajo. Ese es el modelo que se le está imponiendo a Brasil. Pienso que Lula volverá. Y pienso que volverá porque el pueblo brasileño va a resistir. ¿Puedo hacer una pequeña pausa? Pues no. Estamos conversando con Dilma Rousseff, la expresidente de Brasil. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Dilma Rousseff, expresidente de Brasil aquí en Buenos Aires. Dilma Rousseff se ha editado este libro, América Latina, la democracia en la encrucijada, como un homenaje a usted, compilado por Pablo Gentili. ¿Cómo ve América Latina? ¿Cuál es la encrucijada de América Latina? Pienso que actualmente la encrucijada de América Latina es que los gobiernos de la región, principalmente esos gobiernos del cono sur, que siempre apoyaron esta visión generosa de América Latina, esos gobiernos actualmente quieren volver a tener una relación unilateral con el norte. Ellos no miran a América Latina, ellos no tienen una política latinoamericana. Pienso que es muy grave eso, porque nosotros estamos en un mundo globalizado. La globalización no es una tendencia lineal. Hay muchos tipos de globalizaciones, y una de esas globalizaciones es la construcción de mercados regionales, de relaciones regionales y bloques regionales. Nosotros teníamos un objetivo, que era construir un bloque regional, y ese bloque regional latinoamericano, en el periodo en el que estuvimos yo, Cristina, Néstor y Lula en el gobierno, ese bloque logró... ¿Qué fue lo que logró? Al contrario de lo que sucedía en el resto del mundo, nosotros redujimos la desigualdad. Al contrario de lo que sucedió en el mundo, nosotros construimos una cooperación entre nosotros. Sí, mejoró la calidad de vida de todos los países latinoamericanos. Se fija, mientras en los países desarrollados, a pesar de que había un crecimiento económico, aumentaba la desigualdad. La excrucijada es que nosotros no estábamos adoptando los principios y las políticas del neoliberalismo, que se caracteriza por una extrema financiación, y la preponderancia de la financiación sobre la producción, que se caracteriza porque hay una apropiación, es más importante, perdón, es más importante el aspecto financiero que el empleo, el salario y el ingreso. Es precisamente eso, es eso, que habla de los cuatro trillones de dólares que le inyectaron a la economía americana solamente. El 15% fue la producción económica. Nosotros tratamos de revertir eso, no permitimos que eso ocurriese, la intervención del Estado en la economía. También porque nuestras poblaciones, que son frágiles, que tienen una fragilidad social muy profunda, necesitan políticas que garanticen el acceso a la educación, una educación de calidad, que logre que los jóvenes de nuestros países tengan una formación universitaria de calidad. Nosotros tenemos que tener políticas de vivienda, tenemos que tener políticas que garanticen el ingreso a las familias. Sí, de salud también. Incluso pienso que el tema de la salud, por lo menos en Brasil, fue uno de los temas más importantes. Nosotros, por ejemplo, hicimos un programa médico que se llamaba Mais Médicos, que logró que poblaciones y lugares que en Brasil no tenían un solo médico, logramos que esos médicos llegasen a esas poblaciones, que no tenían acceso a la salud. Y nosotros logramos unirnos para transformar ese momento, que fue un momento, que es este momento que es muy triste, porque nosotros perdimos el presente. Pero no debemos perder el futuro. Y no perder el futuro significa que nuestros países tienen que volver a crecer para todos, y no para una minoría. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos, un hombre blanco, que no tiene una formación universitaria, estoy hablando de un ciudadano común norteamericano, ¿por qué eligieron a Trump? Fue electo porque un hombre sin la instrucción universitaria gana lo mismo que ganaba hace 60 años. En el caso de América Latina, nosotros evolucionamos. La sociedad latinoamericana tendrá que reaccionar contra ese proceso evolutivo. Nosotros logramos distribuir mejor el ingreso, y también tenemos que dar pasos para distribuir mejor la riqueza. De Venezuela con Mercosur, cito sus palabras. La suspensión que intentan hacer de Venezuela es un recurso extremo e inadecuado. Sin embargo, no se puede esperar mucho, habla del gobierno de Temer, de un gobierno ilegítimo que ha usurpado mi mandato por medio de un golpe parlamentario disfrazado de impeachment. Y dice usted, la medida muestra la pequeñez del gobierno de Brasil a las demandas de América Latina. Y usted dice, en realidad no puede ser, hay que tener coherencia, dice usted, porque la cláusula democrática si la quisieran aplicar, ya que Brasil no sufrió ninguna sanción en el bloque regional tras el golpe parlamentario que lo apartó del poder. Es decir, usted está preocupada porque quieren apartar a Venezuela. Más que esto, yo quiero decir que no se puede aplicar. Que no se puede aplicar la cláusula democrática, salvo en algunos casos en el que la cláusula democrática puede ser aplicada. Y puede ser aplicada en el caso de Brasil, pero no puede ser aplicada en el caso de Venezuela. Pienso que una cosa es que uno esté de acuerdo con un gobierno. No, uno no tiene que estar de acuerdo con la política de un gobierno. Uno no tiene que defender la política del gobierno. Los países se relacionan respetando sus diferencias. Entonces, sí, Venezuela, sí, Venezuela, tiene una política que quizás algún líder no está de acuerdo con esa política. Ese líder tiene que construir un consenso entre los presidentes, incluso así. Pero si se hace un análisis en frío, se podrá ver que cuando se puede aplicar la causa democrática, es en el caso de Brasil, pero yo no vi que nadie levantase la cláusula democrática contra Brasil. Sí, no solamente es un doble discurso, sino también es una doble ética. Absolutamente. Pero pienso que es peor que hipocresía. Es un error diplomático, es una grosería. No se pueden establecer relaciones fraternales en un continente. Sí, no se construye un respeto hacia las diferencias. No se puede tener la misma orientación ideológica, la misma orientación política, para poder convivir en un bloque. Hay que respetar las diferencias. Y cuando un gobierno eleito está en el ejercicio de sus funciones, ya sea que se esté de acuerdo o no con las políticas que él ejerce, uno tiene que mantenerse tratando de construir una solución. Por ejemplo, no es posible que se permitan ciertos actos contra la oposición. Ahora, peor que no permitir ciertos actos contra la oposición es hacer un juicio político sin que exista un crimen de responsabilidad. Entonces, hay dos medidas y dos pesos. Y eso es hipocresía y eso es algo muy malo, porque además de herir un principio ético, destruye las condiciones para convivir en el continente. ¿Qué es lo que tenemos que ponerle atención al futuro en América Latina? ¿Cuáles son los grandes desafíos? El gran desafío de América Latina es democrático. Nosotros, que vivimos regímenes dictatoriales, sabemos perfectamente que la democracia nos permitió, una vez que la alcanzamos, una vez que alcanzamos la democracia, eso nos permitió mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Fue salir de las dictaduras lo que permitió que esos regímenes lograsen un crecimiento económico y se destruyese mejor el ingreso. Pienso que lo que se está implantando en América Latina, esos regímenes que reducen el Estado a su mínima expresión, que destruyen las políticas sociales, son más que un retroceso, es algo que es incompatible con la democracia. Cuando se amplía la desigualdad, se crean lagunas, fallas en el proceso democrático. El desafío es impedir que suceda eso y defender la bandera democrática, la bandera de los derechos sociales y de la soberanía nacional, porque también está en cuestionamiento la soberanía de nuestros países. Ese amor ciego por las políticas norteamericanas no es realista, ni siquiera es realista, porque nadie respeta ese amor ciego por esas políticas. La fuerza de este continente está en tener políticas autónomas, independientes y soberanas, respetando a todos. No es tratar de ir a respetar a otros países, sino mirando sus propios intereses, articulando sus intereses con los demás. Nosotros, pienso que si hay algo que nosotros logramos es tener una gran solidaridad entre nosotros. Y por eso pienso que nuestra lucha es la lucha por la democracia y por los derechos sociales y por la soberanía. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Fue un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!